Que todo el mundo viene y se toma fotos con tus mares, se toma selfies, vienen y piden selfie con ella, es la reina, la gente de Oreda vino, tan linda mi esposa, la reina famosa, hasta la prensa, mira, la prensa. Todo el mundo tiene que ver con esa, tan linda.